www.audiobedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 5, Texto 4 Yat Vikyano, Yat Adaro, Yat Parastuan, Yat Atmakaha Ikakriyasi Bhutani, Bhutair Ebat Mamayayam Traducción y significado por su divina gracia Mi querido padre, ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? Bajo la protección de quien te encuentras y para quien trabajas, ¿cuál es tu verdadera posición? ¿Acaso tú solo creas con los elementos materiales y mediante tu energía personal a todas las entidades? Significado Srinara Ammoni sabía que el señor Brahma había conseguido energía creativa por someterse a severas austeridades. Por ello, él pudo entender que había alguien superior a Brahmaji que le había conferido a Brahma el poder de crear y él hizo, por consiguiente, todas las preguntas anteriores. Los descubrimientos de los logros científicos progresivos no son, por lo tanto, independientes. El científico tiene que obtener el conocimiento de una cosa que ya existe, mediante el maravilloso cerebro hecho por otra persona. Un científico puede trabajar con la ayuda de ese cerebro conferido, pero no es posible que el científico cree su propio cerebro o uno similar. Por lo tanto, nadie es independiente en lo referente a ninguna creación, ni tampoco es automática esa creación. Gracias. 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 Gracias.